Conocimiento enemiga en el aire, el punto caliente es el poder del enemigo Ubicación del punto caliente confirmada Paquete de ayuda enemigo avistado, no permitan que el enemigo remastezca El punto caliente está en peligro, necesitamos refuerzos Bombardeo a baja altitud en camino Aeroná de reconocimiento enemiga en el aire El enemigo controla el punto caliente El punto caliente está en poder del enemigo El enemigo controla el punto caliente Sufrimos muchas bajas El punto caliente está en poder del enemigo El punto caliente está en nuestro poder Aeroná de reconocimiento a la espera de órdenes El enemigo controla el punto caliente Avión de reconocimiento buscando objetivos Aeroná de reconocimiento enemiga en el aire Ubicación del punto caliente confirmada El punto caliente controlado El punto caliente está en poder del enemigo El punto caliente está en peligro, necesitamos refuerzos Llegan así y acabarán en el frente oriental El 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 O El 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 Más El 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 Gracias por ver el video.